Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Ramón Álvarez, hombre valioso, humano, sensible. Ramón Álvarez, te habla tu hijo y amigo. Frédéric Martínez El Pachá, si te meten en política no me verá más a tu lado. Ramón Álvarez está recibiendo ofertas para ser alcalde de un partido político. Ramón, tú lo has hecho todo sin tener que meterte en política e identificarte con un color político, valga la redundancia. Ramón Álvarez, hombre valioso. Ramón Álvarez, buen padre, buen hijo en pantalla, foto para que la gente sepa de quién estamos hablando. Ramón Álvarez, con su fundación, dueño de bancas. Gran parte de ese dinero que te ayuda, él compra uniformes, él compra sillas de ruedas, él mantiene una fundación para los viejitos con pamper. Si hombre lo ha dado todo, ahora, públicamente te lo digo, responsable, de frente. Ramón Álvarez, tú sabes que te amo y te agradezco y tú eres como un padre para... Emma, yo no había llegado hasta aquí si tú no me habías ayudado. Si te metes alcalde por un color político, que creo que es por el PRM, no sé, que le están ofreciendo, y está a punto de decir que sí, me perdiste. Y perdóname, vamos a llorar juntos. No te quiero en política, Ramón Álvarez. Perdóname, Ramón. Aunque yo venga y te doy una estrella por siempre y te levante la mano, lo acepto, pero no lo comparto porque no es necesario. Perdóname, Ramón Álvarez, que lo haya hecho público. Si te meten política en alcaldía de esa vaina, no cuente conmigo. Te lo presenté el 15 de marzo del año 2015, un domingo a las 11 de la mañana. Difiero de ti, Pacha. Si la historia, el destino, la coyuntura, el compromiso, como dijo Ortega y Gasset, te llama, asúmelo. Porque tú eres un triunfador en el mundo empresarial, en el mundo privado. No, no se han hecho todo sin la política, amigo. Sí, sí, sí. Y precisamente, hombres como Ramón necesitamos la política, que no van a buscar, sino que van a ayudar. Cuenta con mi apoyo y mi endoso si decides lanzarte, porque tú vas a aportar y tú no vas a robar. Ramón, estoy contigo. No, pero tú no tienes madre. El dueño de negocio se va por una línea y él te le hace la contraria. Te sale del estudio. Nunca le hagas sombra al dueño. Nos vemos el próximo sábado. Coge el día libre. Si me voy, no vuelvo. No, quédate, mijo. Quédate aquí. Venimos con Sex Appeal. Poncha, risa. Así piensa. Frédéric Martínez, el Pacha.